Hola, buenas noches. Antes de irme a dormir quería regalarles esta canción con la nueva integrante de la familia. De nuestras ilusiones ninguna está amarrillita, por eso me sorprende tu partida. De nuestras ilusiones ninguna está amarrillita, por eso me sorprende tu partida. Tu voz no dice lo que tu silencio y el alma se me llena de preguntas. Son demasiados besos, haciéndose pedazos, un sol al mediodía y en pelumbras. Son demasiados besos, haciéndose pedazos, un sol al mediodía y en pelumbras. Nadie se va, porque sí, esa es la pura verdad. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, cubriendo otra ilusión, otra flor nueva. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando el despertar de un nuevo amor. Nos vemos el 8 de mayo en Espacio Iguality. Gracias. 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 Gracias.